ok ahora les va a enseñar algunos tips para usar en su macbook o teclado el primero va a ser zoom es así que es con control más dos dedos presionan control y con dos dedos en el trackpad hacia delante o hacia atrás ya este es muy padre para los que no saben mucho es control más alt o si es su macbook en inglés la tacle que tiene la manzanita más command y el 8 y se hace así la pantalla y lo mismo para quitarlo otro toco no es para los screenshots es shift shift más command más 3 para la pantalla completa y shift command 4 y va a salir esto y seleccionar el área y ya sale aquí o esto es la de la pantalla completa eso es todo por ahí si tiene alguna duda con macbook o iphone o ipod touch pues háganme saber y podría aclararles para hacer un j break o cosas del app store o applications del siria y cosas así y